A caballo Del corazón A caballo blanco libre Rompiendo silencio A caballo yo voy A caballo largo La liberación Sueño de angostura Virtudeza el sol A caballo el frío Tu suor A caballo glorias El delirio loco A caballo blanco libre Comenzó tu historia A caballo canción A caballo A caballo late El porvenir Bandaras al viento Debe ya venir A caballo A caballo puro Tu pasión A caballo A caballo Lo hecha de la suerte Lo hecha de la suerte De tiros certeros A tu imaginación Y el espalda Y el espalda Y el espalda De la vel Lo hecha de la suerte Lástima Lo hecha de la suerte A caballo Lo hecha de la suerte Lo hecha de la suerte Lo hecha de la suerte Y el espalda Lo hecha de la suerte Lo hecha de la suerte Y el espalda El espalda El espalda El... Floondario Tú Lo hecha de la suerte Con